En esta ocasión me encuentro precisamente en la división de los estados de Jalisco y el estado de Aguascalientes en busca de antiguos asentamientos. Ya estamos llegando a la cima. Los cimientos de lo que eran casas. Esto es un hueso. ¿Será humano? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la sexta temporada de Cazando la Historia. En esta ocasión me encuentro precisamente en la división de los estados de Jalisco y el estado de Aguascalientes. Detrás de mí, detrás de esos cerros que se ven a mis espaldas, se encuentra y pasa un antiguo camino real que unía a dos haciendas. Una en el estado de Jalisco, otra en el estado de Aguascalientes. Pero el día de hoy no vamos a enfocar nuestra búsqueda en el camino real. Vamos a enfocar nuestra búsqueda en arroyos, cañadas, cerros, majadas. En busca de antiguos asentamientos de los primeros pobladores que llegaron a habitar en esta zona. Así que aquí comienza esta aventura compañeros. Acompáñenme. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Vamos a recorrer un fragmento de este arroyo para ver si la corriente arrastró algunos objetos Después de recorrerlo unos 3-4 kilómetros vamos a brincar un cerro para llegar al otro lado Que es donde se encuentran unas majadas que pude ver a través del mapa satelital Y que creo yo que ahí podemos encontrar antiguos asentamientos, cimientos de casas de piedra Antiguas casas de piedra Pero hasta que no estemos ahí podremos saberlo con certeza Entonces vamos a comenzar este recorrido por el arroyo a ver si podemos recuperar algunas piezas Ya tenemos aquí una marca Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Una bala completa Me parece que no está fechada Pero bueno ya, primer hallazgo Una bala Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Bueno, un hallazgo no tan antiguo De los que venimos a buscar Pero apenas comienza esta aventura Aquí tenemos aquí Aquí tenemos un 28 Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Se puede decir que la punta Se puede decir que la punta de la bala Bueno, la que sacamos hace un momento Déjenme buscarla Aquí está Bien, ya tenemos aquí Ya estamos en el primer descanso Y ya estamos en el primer descanso Y ya estamos en el primer descanso Para llegar a las majaras Para llegar a las majaras Para llegar a las majaras ¿Lista Josefa para continuar? Vámonos. Segundo descanso. Ya aquí a unos 100, 150 metros nos vamos a salir del arroyo a buscar los corrales. No hubo suerte en el arroyo. Pero vamos a continuar. Tengo fe. Ya abandonamos el arroyo, no hubo suerte. Ya encontré aquí un camino que llama mi atención porque tiene rocas en la orilla. Entonces podría tratarse de algún camino antiguo. Vamos a recorrerlo un poco hasta llegar hasta donde se encuentran los corrales que parecen ser corrales. Y ahí ya veremos si nos quedamos un rato ahí o brincamos el cerro para irnos a las majadas. Ya estamos en el punto donde vi lo que parecieran ser corrales. Hay un cimiento de una casa de piedra por ahí oculto entre la maleza. Y aquí ya tengo una... Una marca de 38. Ya subió un poco hasta 41. Vamos a ver si se trata de algo antiguo o algo más reciente. Esto pareciera ser de un bolígrafo. Creo, no sé. Ustedes de qué le ven forma. No se ve muy, muy antiguo, no. Pero bueno, ya tenemos un objeto. El primero. Vamos a comenzar a subir. Usando el detector a ver si encontramos más piezas. Tampoco hubo suerte en esta zona. Entonces, vamos a comenzar a subir el cerro para brincar al otro lado. Como pueden ver, no es un cerro pequeño. Pero vamos a comenzar a subir. Vamos. No, no, no. Ya estamos llegando a la cima. No, no, no. 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 Tengo que considerar también el regreso. Pero ya estamos aquí, así que ojalá tengamos suerte y haya valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a estos lugares y poder descubrir pequeños fragmentos de la historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno Volvemos a encender nuestro poderoso Manticor Comencemos a explorar Esta primer majada No hubo suerte en la primera majada Ya estamos en la segunda Por suerte son bastantes Así que en alguna Debe de haber algo Segunda majada Tampoco Vamos a la tercera De allá arriba venimos Vengo caminando por aquí Y justo aquí Estás a gusto Gracias Un 52 Pero creo que ya sé que es Me parece En serio Josefa En verdad Teniendo hectáreas Donde acostarte Te acuestas justo Donde Encontré algo ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Eh? Gracias Les comentaba Que Josefa Les comentaba Que creo que Es esto Bien Una bala de mosquete Ya tenemos aquí El primer objeto Antiguo Entonces Probablemente El agua La arrastró Nosotros vamos para allá Allá hay un par de majadas Entonces Podría ser que Que sí vayamos A A dar con un lugar Que estuvo Habitado Vámonos Josefa Josefita Miren En esta zona Podemos ver Perfectamente Cimientos De lo que eran Antiguas casas Entonces Ya encontramos Aquí un punto Vamos a pasar Nuestro Detector de metales A ver si tenemos Alguna marca Aquí ya tengo Una marca Vamos a ver Vamos a ver De que se trata Vamos a ver De que se trata es como un broche no creo que sea antiguo no creo que sea aquí ya tengo otra marca 36 33 un 33 fijo vean eso vean esto un anillo al parecer es de cobre si es de cobre un anillo bueno pues ya tenemos aquí un objeto aquí tengo una marca que no es muy constante pero vamos a sacarla aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un pedazo de hierro, pero podría ser alguna navaja, algún cuchillo. Y miren esto, aquí hay un fragmento de Tepalcate, pero no veo más. Voy a continuar explorando, ya llevo más de la mitad de la majada y solo el anillo y este objeto de hierro. Vean esta. A simple vista no se ve Tepalcate. No, miren si hay. Ahí está otro fragmento y allá otro. Les dije que una de todas tendría que tener... ¿Qué es eso? Será una moneda. Está muy dañada. O un botón. A ver, vamos a limpiarla un poco. Me parece ser solo una rondana. Pero bueno, es buena señal. Ya con eso y con el Tepalcate quiere decir que estamos en una buena zona. Ahí sacamos la rondana y aquí ya tengo... Un treinta. Treinta y tres, treinta y cuatro. Gran cantidad de Tepalcate, pero está enterrado. Por eso no, por eso no logramos verlo a simple vista. Están las rocas. No. Paso. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Como una cajita ¿Qué creen que sea? ¡Suscríbete! 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 Aquí podemos ver cimientos de lo que eran casas inclusive aquí se puede ver el cimiento completo vean esto pueden ver el cuadro un cuadro perfectamente alineado allá hay más cimientos entonces estamos en en un asentamiento antiguo ojalá podamos encontrar algunas piezas para que nos hablen un poco sobre este lugar ya que las piezas nos ayudan a saber conocer la época en la que la gente vivió en este lugar hay tepalcate hay cimientos hay cimientos ahora solo falta encontrar piezas aquí me dio un 41 pero me lo daba muy inestable por eso no les grabé desde un principio pero miren la sorpresa que nos encontramos aquí un dedal muy pequeño bastante pequeño un dedal de cobre ya tenemos ya tenemos un objeto de de alguien que habitó en este en este lugar vamos a a continuar con mucha calma mucha calma porque no hay muchos tonos entonces hay que ir hay que ir muy lentamente 64 66 miren como salen fragmentos enormes de tepalcate en esto un hueso esto es un hueso será humano ah que es eso que es esto será como un anillo quebrado me lo dio me lo dio muy arriba pensé que iba a ser plata me lo dio muy arriba aquí ya me está marcando aquí ya me está marcando Aquí está Un fragmento de cobre Pero miren, hay Tepalcate de diferentes épocas Lo que nos indica que estuvo habitado en diferentes épocas Por aquí vi uno de esos verdes que son de los más antiguos Entonces quiere decir que podemos llegar a encontrar piezas muy antiguas Y no tan antiguas Pero ojalá las encontremos En los cimientos Bastantes Aquí ya tengo Un 48, 49 Ux, 90 20 25 20 23 29 23 24 24 Vean eso ¿Qué es? ¿Botón? ¿O monedita? Un botón o una moneda Está muy 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 delgado Pareciera ser Moneda Vamos a limpiarlo Tomai Irap Irap Moneda Irap 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 Bueno, lamentablemente No logro distinguir De qué se trate Ya en el laboratorio Lo analizo bajo el microscopio A ver qué Le alcanzamos a ver A ver si logramos distinguir Si es moneda, si es botón Bueno, ya Por fin Después de no sé cuántos Kilómetros Por fin ya Tenemos Una moneda O un botón Vamos a continuar Otra marca Tuvieron que pasar como Diez minutos para Que tuviéramos Otra Otra marca Otra marca Una lámina de cobre La verdad es que estoy sorprendido Primero porque hay una gran cantidad de cimientos De lo que eran casas de piedra Segundo Segundo Hay una gran cantidad de Tepalcate Por todos lados Y tercero Estoy sorprendido porque no hay piezas No se ven agujeros Que hayan hecho Buscadores Anteriormente Se ven pocos Muy pocos Sí se ven La verdad No digo que no se vea ni uno Pero Se ven muy pocos Entonces Bastante extraño Que Que no haya Que no haya más piezas 34 35 35 cobre, cobre aquí me dio un 22 pero la tierra estaba bastante dura y salió esta pieza no sé que sea pareciera ser plomo a lo mejor un juguete de plomo un caballito o algo de qué forma le ven ustedes yo no le veo forma de nada le alcancé a pegar ahí bueno, también lo estudiamos en el laboratorio vamos a continuar corre corre aquí te espero vamos 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 a ir por favor por favor ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde es? Vean esto, una bala que lleva mucho tiempo expuesta al sol se hizo negra 9 por 19 será muy reciente porque si es reciente mejor vámonos un 55 54 ahí está ¿qué es esto? parece ser moneda está muy blanca vamos a limpiarla y yo creo que es un Bocaparita o Zacatecas salen muy muy dañadas bastante dañadas también va a tener que pasar por el microscopio a ver si se logra ver algo pero bueno ya tenemos dos piezas que no sabemos si son monedas o botones nosotros nosotros somos el punto azul y la camioneta está ahí pues bueno pues bueno una aventura muy cansada un trayecto muy extenso lo dimos con 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 zonas interesantes pero lamentablemente ya ya no había piezas probablemente probablemente alguien se adelantó hace ya tiempo y se llevó lo que había nos dejó solo basurita y por ahí una que otra pieza que tenemos que limpiar aún me queda un largo largo trayecto así son las detecciones reales siempre se los he dicho sí Gracias por ver el video. 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 En la casa abandonada. Este fue su primer video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Martina. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 fin. Gracias. 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 Gracias.